¿Cómo está su mañana? De seguro alistándose y a preparándose no se para ir al trabajo o algún otro lugar. Quédese con nosotros, por favor, porque en este momento vamos a dar paso al analista político, Paul Coca. ¿Cuál es el propósito de esta entrevista? Analizar, revisar algunas palabras, el discurso como tal, de este primer año de gestión del presidente Luis Arce. Paul Coca, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y deseamos que todos tengamos una excelente jornada. Nosotros siempre los agradecidos porque pueda acudir a nuestro llamado. ¿Cómo usted ha visto el discurso del primer mandatario? Duró más de dos horas en medio de diversas circunstancias que se han estado presentando alrededor de cada una de las palabras del primer hombre de Bolivia. Claro, lo primero que tenemos que hacer sí o sí es separar lo que sucedió como contenido del discurso y obviamente los aspectos que incidieron pero que no estaban contemplados en el discurso. Por ejemplo, nosotros vemos que mientras el presidente daba su mensaje teníamos un país donde hay buena parte estaba en bloqueo, movilizaciones. También nosotros teníamos que en el propio legislativo, como nunca antes, la minoría de oposición real estaba prácticamente haciendo que sea impronunciable y no se escucha absolutamente nada y todo esto nos conlleva que al margen de un discurso son señales de que el país en este momento está dividido. Que ojo, Héctor y amigos, la polarización política no es mala. Yo no tengo por qué pensar igual que otra persona o viceversa. El problema es que esa polarización política la estamos trasladando a las calles y convirtiendo en polarización social. Entonces, estos son aspectos fuera del discurso que tenían gran y directa relación con lo que el presidente iba a decir y lo dijo ayer. Bueno, usted habla acerca del contenido del discurso. Se ha hablado mucho de salud, se ha hablado mucho de justicia, se ha hablado también de la reivindicación de la gente, de los hechos de violencia. Estos aspectos que han sido fundamentales para arrancar, y no solamente lo ha hecho el presidente, sino también el vicepresidente David Choquehuanca. Exactamente. Primero, obviamente, por protocolo da el vicepresidente su discurso, que hay que decir, fue un discurso que nadie lo esperaba. Absolutamente hablaba, literalmente, del mundo. Hablaba de la lucha plurinacional de todos los países. Y obviamente, el esperado, el discurso de fondo, ¿no?, donde estabíamos muy bien dos aspectos elementales. El primero, iba a faltar la comparación económica con la gestión de Áñez, lo cual cualquier gobierno en esta gestión hubiera tenido un crecimiento superior al de Áñez, porque sabemos que hubo seis meses de pandemia cuando ella era presidenta. Y segundo aspecto, obviamente, la referencia como al gobierno de facto, al gobierno del golpe de Estado, y otros aspectos que fueron las palabras más usadas y empleadas por el presidente. Ahora, el contenido del discurso, por supuesto, también hay que decir, fue bastante técnico y numérico. Pero no nos olvidemos que el presidente Arce es economista, entonces él va a mostrar cifras y más cifras y cuadros que tienen datos que a su criterio han sido los mejores. Claro, habrá que ver si el grueso de la ciudadanía estaba pendiente del discurso, si el grueso de la ciudadanía entendía mensajes donde hay cifras y datos de comparación de una gestión con otra. ¿Qué se rescata dentro de este mensaje? Puntos específicos que también llevan a hablar, no solo, le decía, de la justicia y la salud, sino de la reactivación económica, considerando que él fue por muchos años prácticamente la columna vertebral de este país al manejar la cartera de economía. Claro, del discurso hay elementos que se pueden rescatar. El primero de ellos es que esta va a ser la línea política que el presidente y el MAS van a tener en los siguientes años de gestión que le quedan. No creo que vaya absolutamente a haber un cambio en la forma de administración. Segundo aspecto, que obviamente no se van a referir nunca a las protestas y movilizaciones, pero obviamente va a recalcar que se amparan en la votación obtenida que les permitió llegar al poder. Y un tercer aspecto, obviamente, es que no hay en este discurso un mea culpa. Hay bastante acustación al gobierno de Ayer, pero no hay un mea culpa absolutamente grande y fuerte para lo que es, por ejemplo, los errores del gobierno de Ayer, los errores del gobierno de Evo Morales, perdón, o los errores del propio gobierno de Arce Catacora. No es muy propio que exista mea culpa en este tipo de situaciones y no lo va a haber. Pablo, usted ha hablado de la polarización que se está sintiendo y de pronto en la Asamblea Legislativa se elegían los titulares después del discurso y era como que bochorno dentro de la Asamblea Legislativa, legisladores de un lado, de otro lado. ¿Qué repercusión genera esto para el propio país? Bueno, lo primero es lo siguiente. El propio país siempre se basa en el parlamento. Yo siempre he dicho que el parlamento es el órgano del pueblo porque los representantes directos de la gente son los que están ahí legislando. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto que obviamente ya no es de muy buen agrado del ciudadano ver que sus propios parlamentarios en una ocasión de esta naturaleza están enfrentados y veíamos imágenes anteriores donde inclusive había golpes y arañazos. Y un tercer aspecto que tampoco podemos dejar de lado es que hay una torta llamada poder. Hay un oficialismo y una oposición. Dentro de ese marco de la oposición obviamente los ciudadanos que apoyan a la oposición o simpatizan con ella quieren una oposición unida, sólida, firme y fuerte. Pero obviamente no tienen esos aspectos. Francamente, la elección de la directiva, el MAS siempre ha sabido cómo desarticular y desactivar a la oposición política y tenerla a su antojo. Entonces, obviamente, la ciudadanía también quiere una oposición unida, pero eso es algo que tampoco se va a dar al menos hasta fin de año. Políticamente hablando, ¿cómo ve usted que vaya a encaminarse este segundo año, esta segunda gestión del presidente? Yo veo con mucha preocupación lo que se viene, no solamente lo que estamos teniendo, porque hay varios conflictos que el gobierno no quiere reconocer. Eso es lo peor, que no quieras reconocer que existe conflicto. Tenemos el tema de corrupción, tenemos el tema de narcotráfico, tenemos la reactivación económica y productiva, etcétera, etcétera. Administración de justicia puede estar todo el día. Y el gobierno obviamente no los quiere reconocer, estos conflictos y problemas como tales. Entonces, se está en una etapa de la negación, y eso es algo que es muy fuerte. Aquí nosotros tenemos primero que reconocer que hay conflictos. Dos, que si se apaga un conflicto, hay otros que siguen vigentes. Y tres, necesitamos un acuerdo político nacional entre oficialismo, oposición, entre los diversos actores y sectores, para meter a corto, mediano y plazo qué es lo que vamos a solucionar con compromisos que se cumplan. Pero si estamos con esta misma lógica actual, no vamos a llegar a un buen lugar. Y ojo, es la ciudadanía la que se encuentra al medio de unos y de otros. Es la ciudadanía la que está cansada de que un día prende la televisión y no encuentra noticias buenas del propio país, donde todo es conflicto y movilización. Ese es el problema que también nosotros como ciudadanos tenemos que entender. Bueno, querido Paul Parris, finalizando, al inicio, cuando es posesionado el primer mandatario, se habló mucho de la conciliación. ¿Esto se ha perdido? ¿Se está tratando de buscar? ¿Se deben tomar cartas en el asunto de ambas partes? Mire, cuando una persona ocupa la presidencia, lo he dicho y yo lo voy a decir siempre, primero tiene que saber honrar el porcentaje de la gente que te apoyó, que quiere gestión, que quiere obras. Y segundo, hubo un porcentaje de gente que no te apoyó. Pero cuando es presidente, gobernar y honrar a quienes te apoyaron y gobernar y mostrar que los que no te apoyaron estaban equivocados al no emitir el voto por tu persona. Y eso significa gobernar para todos. Pero en este momento se ve que no hay eso. Los sectores que están movilizados en las calles, en varias ciudades, no son sectores como el MAS va a decir, el Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, Iván Arias, no. Son sectores transportistas, cuentas propias, gremialistas, que son sectores afines al MAS, a los cuales estas normas que están en cuestionamiento nunca se les consultó. Entonces nosotros si queremos hablar de una Bolivia sólida y unida, tenemos que hacer acuerdos, tenemos que hacer pactos, y el que sea presidente del país, entender que tiene que gobernar para todo. Ya porque todos somos bolivianos y bolivianas. Entonces este es el aspecto que falta. Hay mucho revanchismo en el movimiento al socialismo, pero no hay una situación de análisis y autocrítica interna de mostrar por qué el MAS salió del poder en octubre y noviembre del 2019. ¿Qué cosa se hizo mal? No se ve eso. Y mientras eso no exista, vamos a estar nosotros en una situación de revanchismo y con una ciudadanía que solo quiere trabajar y que tiene esta clase de políticos, oficialistas y opositores, que obviamente les gusta el escenario de la confrontación. Perfecto, le agradezco mucho, Paúlico, que por estar junto a nosotros, darnos una explicación en este caso, un análisis de lo que dijo el presidente y las circunstancias que además se presentan en la Asamblea Legislativa. Que tenga buen día. Gracias. A ustedes las gracias. Un fuerte abrazo y bendiciones. Muy bien. Son las 7 en punto de la mañana. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Paulita, ¿estás lista? ¿Sí?